El haber podido juntar a esta gran familia del Jazz de Madrid ha sido muy emotivo y ha merecido la pena. De repente pensé ese día, estamos aquí tres generaciones, empezando en un extremo con el maestro Pedro Iturralde, yéndonos a otro extremo con la ala más joven, los Dani Juárez, y en el medio, claro, esa franja que ha sujetado todo, Jorge Pardo y compañía. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de esta gran familia.